5.000 millones de pesos es la inversión que alcanza la remodelación y ampliación del hospital San José de Melipilla, el que con el pasado terremoto dejó inutilizables algunos departamentos del hospital. Los directivos del centro hospitalario se reunieron esta semana con la gobernadora de la provincia para presentar lo que será la remodelación del hospital. El director Mario Carmona entregó más antecedentes del estado en que se encuentra este proyecto. Bueno, el proyecto es referente al nuevo servicio de urgencia, la UTI y a las dependencias administrativas del hospital. Estamos en la etapa del anteproyecto, que significa que nos hemos reunido los directivos del hospital con los encargados de recursos físicos del Servicio de Salud Occidente para realizar esta etapa del anteproyecto en conjunto con un arquitecto contratado por nuestro hospital y se lo presentamos a la gobernadora para ir mostrando los avances de este anteproyecto. El doctor Carmona además indicó los posibles plazos del término de las obras que involucran áreas administrativas, clínicas y el servicio de urgencia. Mira, ya está aprobado el presupuesto para realizar el proyecto, para llevarlo a cabo a través de Mideplan y nosotros estimamos que a mediados de año, o a partir de septiembre por ahí, ya se podría comenzar la licitación del proyecto para la construcción. ¿Un año o un año? Yo diría que en el 2011 se va a hacer todo lo que es la parte administrativa, por así decirlo, de papeleo, de licitación y probablemente a partir del 2012 ya empiece la construcción, en la obra misma en el terreno del servicio de urgencia. El proyecto considera 4.500 metros cuadrados de infraestructura donde estaban ubicadas anteriormente departamentos administrativos, afectados por el pasado terremoto y que hoy se encuentran desocupados.